muy buenas a todos bienvenidos en este vídeo cómo conseguir trozos de titanita de una manera fácil para mejorar vuestra arma pero para ello vamos a intentar primero ir a por el símbolo de la avaricia que para poder lograrlo lo primero que tenemos que hacer es ir a esta zona de la catedral oscura vale para poderle dar las cenizas de paladín a la vieja que hay comerciante en el santuario enlace del fuego veis que justo en esta hoguera justo ahí si bajamos por ese desvío hay aquí las cenizas de paladín como os había dicho vale a lo mejor os encontráis un enemigo justo custodiando este este no muerto vale pero yo ya me lo cargué en su momento y no me aparece más una vez tenías la una vez tenemos las cenizas de paladín volvemos como digo al santuario del enlace de fuego y vamos a hablar con la sirvienta del santuario y a dárselas cada vez que le damos cenizas hay de varios tipos que añade más objetos para comerciar ella vale se las damos y nos lo agradece y gracias a eso podemos lograr ahora un nuevo objeto que es ni más ni menos que como veis aquí el amuleto de cazador no muerto que hace esto este objeto lo que nos va a ayudar es a que podemos dormir a los mímicos porque lo que queremos es el símbolo de la avaricia que no es más menos que como el casco de un mímico vale con este amuleto de cazador no muerto vale he comprado yo 20 eso sí sólo podemos tener 5 a cada vez que estamos en una hoguera para recargarlos hay que volver a descansar ahora vamos a hacer es ir a buscar mímicos hay unos en donde está yormel gigante justo en esa zona hay una zona donde hay dos mímicos juntos y quizás la mejor manera pero en cualquier sitio donde haya un mímico os podría servir vale primero en esta zona hay bastantes enemigos así que primero voy a ir a por ellos y Gracias por ver el video. Bueno, pues como veis se están custodiando estos dos mímicos aquí y bueno, lo que hacemos ahora es desequiparnos todas las armas porque no queremos matar a los mímicos y cogemos ese amuleto de cazador no muerto, ¿vale? Con ello lo que logramos es que no nos ataquen sino que se queden dormidos y podamos coger los objetos que nos dejan. La idea se trata de ir durmiéndolos hasta que encontremos precisamente el símbolo de la avaricia, ¿vale? Por eso os digo que esta zona como hay dos juntos es más fácil. En este primer intento no me lo dan ninguno de los dos. Como veis le doy golpes sin matarlos para que se vuelvan a activar. Ahora, les vuelvo a dar, se activan y ahora los volvemos a dormir. Vuelven a dormir y se trata de ir repitiendo hasta que dropeen lo que queremos. Ese símbolo de la avaricia que casualmente me lo da en este segundo intento. Aquí lo tenemos, el símbolo de la avaricia. Pues ya con este símbolo ya podemos ir a farmear los trozos de titanita. Concretamente, la zona para hacerlo es justo cuando derrotamos a la bailarina del Valle Boreal, justo en esa hoguera. Aquí pues veis, aquí es donde nos quedamos. Ya se había abierto la escalera. Ahora, nos equipamos el símbolo de la avaricia. Id con cuidado porque tiene una contrapartida. El símbolo de la avaricia es que te va quitando vida, ¿veis? Va restándote vida, con lo cual hay que ir vigilando de no morir, ¿vale? Si tenéis algún anillo de regeneración de vida, pues yo me lo puse más adelante. Va bien porque así no baja tan deprisa, ¿vale? Y justo aquí, subiendo las escaleras, aquí a mano izquierda, hay este caballero que es el que nos va a dropear los trozos. Pero, claro, no los dropea muy a menudo, con lo cual, por eso es lo importante de ir con el símbolo de la avaricia, porque es más fácil que lo haga, ¿no? Yo conseguí uno sin él, pero sí que luego, sin tenerlo, tardaba muchísimo en conseguir otro. Y de esta manera lo conseguí más rápido, ¿vale? Concretamente, veis que realmente, yo aquí ya tengo la Uchigatana más 7, y tampoco es tan difícil derrotarlo, ¿vale? Veis que en el primer intento me da fragmentos grandes de titanita, que es lo que más suele dejar este enemigo. Y también puede dejar de vez en cuando alguna ascua, y también las partes de su armadura, ¿vale? Pero sobre todo, fragmentos grandes de titanita. De este primero intento no lo conseguí, pues nada, vuelvo a la hoguera, para que vuelva a aparecer el enemigo. Y otra vez a por él. Segundo intento. En este, como veis, tampoco lo da, pero da algo de su escudo. Tercer intento. Y aquí sí que lo tenemos, tenemos ya uno de ellos, ¿vale? Y es ir repitiendo. Aquí realmente al cabo de unos 7, 8 intentos más, como veréis, que seguía dando, sí que aparezca, pero después de eso, de 7, 8 intentos. Me lo vuelvo a cargar. Y me vuelve a dar otro trozo de titanita. Ya os digo, con un poquito de paciencia y con el símbolo de la avaricia, pues como veréis, aquí ya logro poder reforzar mi arma a más 8. Pues nada, hasta aquí el vídeo de cómo poder coger trozos de farmear con trozos de titanita pronto. Espero que os haya gustado y nos vemos muy pronto. Adiós. 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 CC por Antarctica Films Argentina